Dale pues compadre, vamos con otro de los temas Para que pasen a la pista y para que A ganar su reservadito de mesa Los que ya están ocupando su reservado de mesa También un saludo para todos ellos Dale pues compadre, vamos con este tema, te dice así nada más ¡Vale pues! ¡Vale pues! ¡Vale pues! ¡Vale pues! ¡Vale pues! ¡Vale pues! Mueve el cuerpo bonito, viene el culito, sa, sa Mueve el culito, sa, sa, sa Mueve el culito, sa, sa Mueve el culito, sa, sa, sa Mueve el culito, sa, sa Mueve el culito, sa, sa, sa Mueve el culito, sa, sa Echale, échale Ahora más Hay que pasar Pásale, pásale a la pista de baile Órale, échale Y ya se cansaron Y ya se cansaron Eso Se ve que no se sabe casar de ese lado Allá vanos están sentados Para que se animen a pasar a la pista esta noche A divertirse, compadre Échale Vale pues, compadre Para los que están por aquí de este lado El escenario tan saludable para todos ellos Como, compadre Vamos con este tema Esto dice así nomás, compadre ¡Súbele!